... Bienvenidos al informativo diario en Telemedina Canal 9... ...a continuación daremos toda la información de Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La Guardia Civil recupera un semiremolque robado en Medina del Campo... ...cinco personas fueron detenidas por robo... ...entre las que se recuperó un camión, un semiremolque y 196 neumáticos. La operación Retanajo, iniciada el 21 de julio... ...reveló que el semiremolque había sido robado en Medina del Campo... ...y fue devuelto a su propietario el 22 de julio. Los detenidos de entre 25 y 48 años son de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Fallece un hombre en Medina del Campo tras sufrir un infarto en plena calle. Un hombre falleció anoche en la calle Zamora de Medina del Campo... ...tras sufrir un infarto, a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia... ...del 112 y la policía local. Este incidente generó gran conmoción entre los presentes. El infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de mortalidad en Castilla y León. Por ello, la Consejería de Sanidad ha implementado el código infarto... ...para mejorar la asistencia con tiempos máximos recomendados para cada actuación médica. El Palacio Real Testamentario de Medina del Campo acoge talleres para los más pequeños. Estamos en la recta final de los talleres, esta semana infantil... ...como ya desde hace 20 años que llevamos haciendo estos talleres aquí en el Palacio Real Testamentario. Este año les hemos llamado viaje en el tiempo... ...y se han convertido, se están convirtiendo en cronistas, en cronistas han viajado atrás en el tiempo... ...en cronistas, en periodistas de aquella época y están descubriendo diferentes aspectos. Hoy están descubriendo, por ejemplo, el tema de las monedas. Están ahí intentando recopilar diferentes maravedís para luego poder recibir ese sueldo... ...como periodistas, como cronistas del siglo XV. Además, también sabéis que hacemos tanto actividades aquí a la sombra, que ahora se está muy bien... ...también en el interior del Palacio, como diferentes incanas, un cuentacuentos que estuvimos haciendo ayer... ...diferentes actividades que vamos haciendo a lo largo de la semana... ...para que aprendan, pero siempre divirtiéndose de una manera totalmente lúdica y divertida. Y además, como podemos ver y como has comentado David, apostando por la cultura de nuestra zona... ...y aplicando esa historia de una manera muy lúdica. Exactamente, sí, es una de las premisas de los talleres. Son para niños, por lo tanto tiene que ser algo súper divertido y tienen que moverse y tienen que correr y subir... ...tener, tienen que hacer también manualidades que les encantan, pero siempre con ese trasfondo histórico... ...siempre con el objetivo de que aprendan un poco más de la historia de Medina o de este Palacio Real de aquí de Medina del Campo. Un lugar único que imagino que también servirá para alguna que otra gincana. Varias gincanas, ¿eh? Como bien sabes, Paula, siempre hacemos algún tipo de actividad, tanto gincanas en el exterior... ...aquí en este patio espectacular que tenemos, como también en el interior del Palacio. No solamente hay gincanas para los niños que vienen a los talleres, sino también tenemos diferentes actividades... ...para la gente, para las familias que vienen a visitar el Palacio de manera habitual y que también pueden hacer... ...ahora con las nuevas tecnologías, a través de códigos QR, pues por ejemplo una búsqueda del tesoro. Las joyas de la reina, ni más ni menos. ¿Qué es lo que más les suele sorprender a los pequeños cuando descubren el Palacio Real Testamentario? Pues ahora quizás lo que más les llama la atención es el tema del Salón del Trono. Esa recreación histórica que se ha hecho desde hace unos meses, aunque la habitación se sigue llevando también sus puntos. En entrar en esa gran habitación, ahora mucho más ambientada, mucho más decorada, siempre sobrecoge a los adultos y a niños. También tenemos otro escenario pendiente, el del Castillo de la Mota, David. Campamentos, talleres que se van a desarrollar allí. Sí, exactamente, los talleres de la reina, el 27 y el 29 de agosto, para fines de agosto. El 27 lo hemos llamado Entre Almenas Andal Juego y el del 29 Reina de Corazones. Están los listados abiertos ya para todos los niños que se quieran apuntar. Ahí también les hacemos a la sombra, en el pinar del castillo, ahí en el lateral, con el castillo de fondo. Y también pasando una buena mañana, un poquito más cortos los del castillo, les hacemos de 11 y media a 1 y media. Coordinación de seguridad para las fiestas de Medina del Campo. La subdelegación del Gobierno en Valladolid y el Ayuntamiento de Medina han coordinado un dispositivo de seguridad para la Feria de Imperiales y Comuneros del 14 al 21 de agosto. En Medina, durante la feria se forma parte de la Semana Renacentista, la Policía Nacional reforzará la seguridad en las calles Padilla, Maldonado, López Flores, Simón Ruiz y Juan Bravo. El punto violeta se instalará en la oficina de la Policía Local, proporcionando un espacio seguro para denunciar agresiones sexuales. El toro de Santiago no defrauda en el Carpio este pasado fin de semana. Bajo un intenso sol, una multitud se congregó en el Carpio para el tradicional toro de Santiago, organizado por la Asociación Taurino Cultural, el Albero y el Ayuntamiento. El evento, que comenzó a las 7 y media de la tarde, concluyó la suelta de dos novillos de la ganadería, los millares, generando emoción entre los asistentes. La celebración inició con el toro de cajón infantil y una paella al mediodía amenizada por música. Esta tradición en honor a Santiago Apóstola trajo a numerosos aficionados y concluyó sin incidentes. ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien! 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 Es el de Jantiaguillo, ¿no? ¿Eh? Es el de Jantiaguillo. Ya sacó. Mira la otra. Mira la otra cuando la han cortado ahora. Mira, ya, ya, digo. ¡Toro, toro! ¡Eh! ¡Para arriba! ¡Pantada! 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 ¡Eh! ¡Pantada que se cuba! ¡Dale, patada! ¡Ole! ¡Aca! ¡Eh! 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 ¡Eh, chico! ¡Eh! 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 Es el de Jantiaguillo, ¿no? ¿Eh? Es el de Jantiaguillo. Ya sacó. Mira la otra. Ya, ya. Cuando la han cortado ahora. Ya, ya, digo. Nava del Rey honró su cultura tradicional con la fiesta de la siega. Nava del Rey celebró un homenaje a los trabajadores del campo destacando su arduo esfuerzo sin tecnología moderna. La jornada comenzó con repique de campanas y segadores y espigadoras partiendo hacia los campos. Incluyó un almuerzo, la entrega de una faja típica y labores tradicionales de trilla y limpieza en la era, con música de tierra seca y un paseo en trillo. El día concluyó con un cocido castellano y la actuación de Taravilla Folk. La asociación El Criber organizó el evento para revitalizar la fiesta de la siega desde 2010. Bobadilla del Campo denuncia el mal uso del punto limpio por no residentes. El Ayuntamiento de Bobadilla del Campo se muestra preocupado por el uso indebido de su punto limpio por personas ajenas al municipio, convirtiéndolo así en una escombrera. Se han producido robos y daños que afectan a la comunidad. En colaboración con la Mancomunidad Tierras de Medina y la Diputación de Valladolid, mejorarán el espacio e instalarán cámaras de vigilancia. La Casa de José Zorrilla inicia hoy el ciclo de cine al aire libre Truman Capote, 100 años, organizado junto con la Fundación Municipal de Cultura y el Cine Club Casa Blanca Valladolid. El ciclo rinde homenaje a Truman Capote con charlas y proyecciones cada martes de agosto, comenzando con historias de un crimen el día 6. Todas las películas se proyectarán en el jardín de la Casa de Zorrilla a las 21.30 horas en versión original subtitulada con entrada gratuita mediante invitación. La Sala Cero del Patio Herreriano de Valladolid acoge la exposición de Sandra Gamboa sobre la salud mental. Podremos disfrutar en la Sala Cero del Patio Herreriano de la exposición Capsulados. Un proyecto con una doble visibilización, por un lado los proyectos de la Sala Cero que vienen a visibilizar nuestro talento local y por otra parte la propia temática de la exposición. Encapsulados es una mirada a la salud mental, a romper los tabúes y la estigmatización de la ausencia de salud mental y sobre todo hacer una creación artística de carácter reivindicativo. El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León denuncia que la ley de amnistía vulnera los derechos de todos los españoles. Hay una conciencia muy clara y generalizada de que hay dos principios básicos en la financiación autónoma que tenemos que proteger, que es el principio de igualdad y el principio de solidaridad. Y lo que ha hecho el presidente del gobierno es hacer saltar por los aires en muy poco tiempo estos dos principios. Ha roto la igualdad entre los españoles, lo ha roto con la ley de amnistía y ahora quiere también romper la igualdad fiscal, la igualdad en el acceso a los medios públicos y también la solidaridad. La Junta de Castilla y León proporciona consejos ante el calor de estos días. Consejos para protegerse del calor. Evita salir en las horas centrales del día. Bebe más líquidos, no esperes a tener sed. Evita las comidas copiosas. No tomes comidas calientes ni abuses de las bebidas alcohólicas. Reduce la actividad física. Usa ropa ligera y holgada, colores claros, gorra y gafas de sol. Utiliza cremas protectoras solares. Permanece en espacios ventilados y acondicionados. Baja durante el día las persianas y ventila por la noche. Mantén los alimentos en el frigorífico. No dejes nunca en el interior de los vehículos a niños, a ancianos ni tampoco a animales. Ante cualquier emergencia, marca el 112. Damos un repaso por la prensa digital. El oseno con quemadura rescatado en Barniedo de la Reina ya está en el CRAS de Valladolid. El programa Castilla y León Digital ofrecerá 128 cursos de competencias digitales en agosto. Castilla y León recibe casi 700 solicitudes para sus residencias juveniles, un 15% más que el año pasado. Rescatan a una mujer extraviada en el monte El Campanario, en Bozó. Te unes a la energía positiva. En Petromás proveemos y distribuimos gasóleos A, B y C para automoción, maquinaria agrícola y calefacción a toda la provincia de Valladolid. Y con nuestro servicio rápido y personalizado, podrás disfrutar de un producto excelente al mejor precio del mercado, tanto en tu hogar como en tu empresa. Optimiza hasta la última gota de combustible con Petromás. Infórmate en el 983-81100, en la calle Bernal Díaz del Castillo 12 de Medina del Campo o en Petromás.com. Petromás. Energía positiva. ¡Gracias por ver el video!